Hola, soy Rocio Carranza, vieras que hay un proyecto de ley presentado por Iniciativa Popular, o sea, escrito desde la ciudadanía, para garantizar la diversidad en los medios de comunicación, o sea, que no solo haya medios comerciales, sino de servicio público y comunitarios. De hecho, esas son formas de radiodifusión que hay en muchísimos países del mundo y que son promovidas por organismos internacionales que lo que promueven son los derechos humanos, porque eso es lo que genera la democracia, el derecho a la comunicación. Los medios de comunicación son estratégicos para generar debate nacional, para educar, para el derecho a la libre expresión, a la libre información, a la libertad de prensa. Yo como actriz, como activista y comunicadora que soy, creo indispensable que en Costa Rica haya una ley participativa de radio y televisión para garantizar nuestro derecho a la comunicación. Así que, póngale la firma.